La entrega de hoy consiste en la casaca, la chumpa, la jorquichada, las linternas que pueden apreciar, y así sucesivamente vamos a seguir complementando. El día de hoy hemos recibido lo que les mencioné. Sin duda es muy importante para el trabajo que ellos realizan con la seguridad ciudadana en el turno de la noche. Usted sabe que ya prácticamente con invierno ya llegó, y en la noche acá la cremencia del factor climatológico es fuerte. Entonces en mi personal, para un buen servicio necesita estar bien equipado y con el abrigo por el ambiente. Asimismo también la recomendación para que cuiden los equipos nuevos. Sí, 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 en eso estamos. Todo lo que nos está dotando al cuerpo serenado, ¿no?, para el servicio, todo está bien cuidado. En el ingreso y la salida se le da las recomendaciones correspondientes al personal que el uniforme es sagrado y debemos cuidarlo. En esta oportunidad, ¿cuántos chalecos, cuántos implementos se cuentan? Son 30 casacas, 30 de tomas. Sí, sí, 30 casacas y 30 de chumpa, jorquichadas. ¿Cómo se viene desarrollando el trabajo de seguridad ciudadana en el distrito, gerente? Estamos optimizando, en los puntos más críticos, el servicio, toda vez que contamos solamente con una camioneta. El servicio se ha sectorizado, acá el Sotanjaya, se ha dividido en dos sectores. Y estos dos sectores han sido sub-sectorizados. En el cuarto tenemos siete sub-sectorizados, pero no los podemos cumplir a cabalidad, todavía que la móvil solamente... Contamos con una móvil, y esa móvil está también al llamado de cualquier emergencia de toda la población de Sotanjaya. Se acude inmediatamente al lugar donde somos solicitados. Muchísimas gracias, gerente. A ustedes, gracias.